examinando las escrituras diariamente jueves 22 de diciembre somos colaboradores de dios primera los corintios 3 9 puede que en nuestra congregación haya misioneros precursores especiales o precursores regulares hermanos que se dedican a predicar y a ser discípulos a tiempo completo aunque por lo general tienen poco en sentido material jehová les ha regalado una vida llena de bendiciones marcos 10 29 y 30 verdad que nos sentimos agradecidos de tener a estos queridos hermanos en la congregación entonces son los hermanos nombrados y los siervos de tiempo completo los únicos que tienen un lugar en la congregación por supuesto que no cada publicador es importante para jehová y para la congregación romanos 10 15 y primera los corintios 3 6 al 8 esto es así porque uno de los objetivos más importantes de la congregación es hacer discípulos de cristo mateo 28 19 y 20 y primera timoteo 2 4 todos los publicadores de la congregación bautizados o no se esfuerzan porque esta obra sea lo más importante en su vida mateo 24 14